Les habla el primero de a bordo. Abandonen inmediatamente sus camarades y león a ser todos en el comedor. La tormenta a la que nos dirigimos es más fuerte de lo previsto, así que no olviden ponerse los chalecos. ¿Por qué está moviendo el barco? ¿A dónde vamos? Póngase inmediatamente el chaleco y vuelva al comedor con todos. No puede moverse. Ir hacia la tormenta es un suicidio. No tiene derecho a poner en juego nuestras cosas. Escúcheme usted, doctora. Ahí fuera hay dos chicos en una lancha de fibra en medio del océano. Si no vamos por ellos, morirán. ¿Y si no moriremos todos? Avisen a máquinas. María obra de salida. Rumbo directo a la auxiliar. ¡Si vamos, moriremos todos! Haré todo lo que está en mi mano para que eso no suceda. Por favor, vaya al comedor inmediatamente. Rectifica el rumbo. No sabe las dimensiones de la decisión que está tomando.